¡Gracias! ¡Gracias muchachos, a trabajarla hoy como ayer! ¡Será la minga más linda, más linda de Chiloé! ¡Linda, más linda la minga de Chiloé! Y por la tarde se arma la fiesta y el dueño de casa con su señora ya preparó con un curanto que ya bendijo el señor cura y con el canto de la guitarra con su acordeón En lo rudo del trabajo, un aro viene muy bien una chicha de manzana, muchachos, para la fuerza que repone ¡Será la minga más linda, más linda de Chiloé! ¡Linda, más linda la minga de Chiloé! Y por la tarde se arma la fiesta y el dueño de casa con su señora ya preparó con un curanto que ya bendijo el señor cura y con el canto de la guitarra con su acordeón y cuando canten los brillos llegando el atardecer se termina la jornada a prepararse para comer y por la tarde... y por la tarde... ¡Para navegar! ¡Levantate hombre, flor! ¡Sale a pescar! ¡Sale a pescar! ¡Que la mar está linda! ¡Para navegar! ¡Para navegar! ¡No puedo levantarme, tengo mucha hambre! Y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme No puedo levantarme, tengo mucha hambre Y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme Quiero comer curanto con chapalele Mi cauchiche más sana y aunque me vuele, y aunque me vuele Quiero comer curanto con chapalele Mi cauchiche más sana y aunque me vuele Y aunque me vuele Los botellas salieron de la encenar, de la encenar Y botarían la cama sin hacer nada, sin hacer nada Los botellas salieron de la encenar, de la encenar Y botarían la cama sin hacer nada, sin hacer nada Es que he comido mucho por lo derecho, y a malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho Es que he comido mucho por lo derecho, y a malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho Quiero comer curanto con chapalele Mi cauchiche más sana y aunque me vuele, y aunque me vuele Quiero comer curanto con chapalele Mi cauchiche más sana y aunque me vuele, y aunque me vuele En una aldea costera, de promisadas arenas Vivía un viejo marino, que canta pasadas penas Fue pescado y lobero, en aquellos años mozos Ese chilote marino, que como el no hay otro, ni habrá nunca más Hoy recordando el pasado, siente ansiarte llorar Piensa en su bote marino, cuando sale a navegar Con las garcias tiritando, viene un fuerte ventarrón Confía en su gente, desde la proa al timón Confía en su gente, desde la proa al timón Cariño te espero a la una, cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen Cariño te espero a la una, cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen Como rodelada, te mandé a tejer Para el duro invierno, que vino a caer Tú me lo tejiste, con poca pasión Se destiñó, se destiñó, con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó, igual que tu cariño Cariño te espero a la una, cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen Cariño te espero a la una, cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen Cariño te espero en el muelle La salsa es un conjunto de ritmos afroamericanos Fusionados con jazz y otros estilos Su nacimiento ha sido muy debatido, pero se sabe que procede de una fusión Que llevaron a cabo los habitantes del Caribe cuando escucharon la música europea Para luego mezclarlas con sus tambores Se atribuye a Cuba como uno de los lugares de origen de la salsa En este saludo a América, el sabor y la energía de Cuba Lo traen los estudiantes del tercero medio A Así es que los recibimos con un fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Vamos más fuerte, Cuba! ¡Vamos! 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 Oye, suena la timba, Miki DJ MPR Productions, Salsa Street Ale, se acabó el abuso Suena la timba, DJ Suena la timba Pero qué dale, dale Suena la timba, DJ Suena la timba Para los tinderos del mundo Prepárense, bailadores Que el DJ va a comenzar A pichar la buena timba Para que pueda gozar La mezcla de un son cubano Con la influencia del jazz Esto se llama timba, caballero No hay quien lo pueda olvidar Suena la timba, DJ Suena la timba Suena la timba, DJ Suena la timba Oye, pa' que mueva tu cintura Y se te suelten los pies Dale con tu sabrosura Ven y baila como es Suena la timba, DJ Que yo me quiero escuchar Para ese bailador Que la pita va a temblar Suena la timba, DJ Suena la timba Suena la timba, DJ Suena la timba Dale metal De la comida Pero que venga a gozar Lo que la timba te reclama Ven y tirando un vacío Con sentimientos y banana Ya llegó el sabor Ya llegó la rupa El panabón El sentimiento que traigo yo Es para que no te confundas Pero que vengas bailadora No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar Pero a aquella blanquita No le gusta Un negrito marginal Mami Ya son las horas Ya son las horas de gozar Negras Tírate pa'l medio Tírate pa'l medio Agua Nile Agua Nile Agua Nile Santo Dios Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Agua Nile Agua Nile Agua Nile Agua Nile Agua Nile Aguanile, Aguanile, Aguanile. Aguanile, 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 Aguanile. Kitty EllenUB, чуть relatives, auntie, son. No me metas a mi moña, que yo también me sé eso. Aguanile, 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 Aguanile. Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra, eso no se va a acabar, eso será una rareza. Aguarile, 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 Aguarile. Hay tambores rumun decide, tambores rumun cuya, que se echen todos parlados, que la tierra va a temblar. Aguanile, Aguanile, guay, guay. Aguanile, Aguanile, guay, guay. Ay, qué bombonchele, la bombonchacha. Yo traigo a Guanile a rociar a la muchacha. Ay, qué bombonchele, la bombonchele, la bombonchele. La rumba me está llamando, bombon, dile que ya voy. Que se espere un momentico, mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso. Rumba buena y guaguancóea. Eh, mamá, eh, mamá. ¡Azúcar! Si quiere gozar, si quiere bailar. Quimparas, 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 quimparas. Ay, lo baila María de San Diego suñito. Quimparas, 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 quimparas. 김bara, 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 mi cumba, kctor pa ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ¡Oye! ¡Suena la timba, Micky DJ! MPR Productions, Salsa Estreales, se acabó el abuso. ¡Suena la timba, DJ! ¡Suena la timba! ¡Pero quédale, dale! ¡Suena la timba, DJ! ¡Suena la timba! ¡Para los tinderos del mundo! Prepárense, bailadores, que el DJ va a comenzar A pichar la buena timba, para que puedas gozar A mezclar el sol cubano, con la influencia del jazz Esto se llama timba, caballero, no hay quien lo pueda olvidar ¡Suena la timba, DJ! ¡Suena la timba! Excelente, un gran aplauso, como que me dieron ganas de bailar también Los cubanos, cubanos Los moais coronados con sombreros rojos Altares ceremoniales de piedras Abundantes petrogrifos grabados en piedras volcánicas Y música y baile que, en su mayoría, son de origen polinésico Así es la Isla de Pascua Las tradiciones de Rapa Nui serán representadas Por los excelentes estudiantes del quinto básico A Un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Mi Rapa Nui te doy Todo mi ser, mi voz Y creo que mi canto Es solo amor por ti Te pito tenua Te pito tenua En mi sueño estás tú Me hago a la noche tibia Hacia tu cielo azul Contenta estoy cantando Y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda Que es solo amor por ti Contenta estoy cantando Y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda Que es solo amor por ti Y... formas por ti ¡Bono y! ¡CO SHE Cibia! ¡Fuerno aplauso para Rapa Nui! aquí tenemos entonces Rapa Nui con el quinto básico A y esto no es solo diversión, no es solo venir a ver bailes, esto también es comer la comida típica chilena, le informamos que tenemos, hay muchos stands que veo por aquí el choripán veo por allá la empanada de tu abuela el condorito veo por ahí también, hay varios stands que están por todo el colegio los invitamos a ir también a ellos a degustar a comer, a comprar que ayudan mucho a todos los cursos del colegio ya, además tenemos varias cositas más el evento ha estado bastante bonito, espero que la estén pasando muy bien, los chicos aquí están preparados, tienen mucho frío por allá también, yo también tengo mucho frío, así que vamos con todo entonces, con lo que atención, atención, tengo un aviso súper importante yo no lo sabía, pero en los stands hay ganadores ganadores de qué? y el ganador es el kinder el kinder B porque son los más creativos creo que estuvo todo delicioso fueron los más organizados así es que un fuerte aplauso al kinder B por el mejor stand del colegio un fuerte aplauso para el kinder B ¿dónde está el kinder B? ¿dónde está el kinder B? ¿cuál es? que levanten las manos allá o no, no, es un primero el kinder B ¿dónde está el kinder B? ¿qué es eso? el kinder B, allá, allá allá se ven un fuerte aplauso para los ganadores del kinder B ¿qué es esto? ah, colaciones colaciones volvieron a bajar las colaciones del kinder B así es que esto no es solo diversión levantémonos una en tres mil y dos colaciones en cinco mil pesos creo que ya es la mejor oferta que van a encontrar en el kinder B así que dos colaciones por cinco mil pesos por eso también se ganaron el premio hay buenos precios comida rica así que los invitamos a disfrutar de comer y de seguir disfrutando de esta fonda ¿cierto? sí, continuemos tía entonces continuamos la cultura peruana ha sido profundamente influenciada por la cultura nativa la cultura española y la cultura africana de ello se derivan las características de las danzas y ritmos insertos en sus tradiciones perfecto vamos a invitar entonces a los estudiantes del tercero medio B que están ahí están listos ¿sí? que nos van a traer desde un país vecino así que se viene con todo Perú con el tercero B un fuerte aplauso para Perú ¡Vamos! 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 Guaranguito, dale el sanguito, del Guaranguito, dale el sanguito. Vita te voy a dar, vita te voy a dar. Ay, dale vuelta este Guaranguito, dale vuelta a tus hermanitos. Tu mamá se va a pegar, tu mamá se va a pegar. Del Guaranguito, dale el sanguito, del Guaranguito, dale el sanguito. Vita te voy a dar, vita te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar, anda, avísala a tu mamá. Te voy a dar, te voy a dar, anda, avísala a tu papá. ¡Gracias! 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 Y si me te cante la fría de cebolla, te viviré visto cuando me soga Mi mamitaita, cuida con la criatura, mi mamitaita, cuida con la criatura Inga, 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 ella quiere mamar, inga, inga, iba solo a su mamá Mi mamitaita, cuida con la criatura, mi mamitaita, cuida con la criatura Inga, 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 enga, enga, nada quiere mamar, inga, 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 iba solo a su mamá En sangre te cantes la hielo se quema, fríete cebolla y hielo se quema En sangre te cantes la hielo se quema, fríete cebolla y hielo se quema Mantequita caliente, hielo se quema, mantequita caliente, hielo se quema Mantequita caliente, hielo se quema, mantequita caliente, hielo se quema Que no se quema, que no se quema Que no se quema, que no se quema Que no se quema, que no se quema, que no se quema, ¿verdad? Y presas en la llevaban porque daba ocurrida Ay yo le dije salamera, salamera o per se Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver 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 Un poquito, un poquito, un poquito. 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 Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. de Perú. Y continuamos con Chile. Con Chile, sí, seguimos en Chile. La geografía del centro de Chile ha influenciado en los trabajos y costumbres del campo chileno. El ingenio, lo creativo y la picardía acompañan a la gente de nuestro valle. Existen tonadas envueltas en diversas melodías que caracterizan a Chile de la zona central. Para disfrutar de ello, invitamos a los estudiantes de Cuarto Básico A para disfrutar de una fiesta tradicional. Así es que recibimos al Cuarto Básico A con un fuerte aplauso. ¡Vamos, muchachos! Para bailar el gato se necesita, para bailar el gato se necesita, una patita larga y otra cortita. Para bailar el gato, andes el cuatro. Para bailar el gato, andes el cuatro. Arbolito, arbolito, verde y coposo. Arbolito, arbolito, verde y coposo. Ya no te estoy queriendo, volvele idoso. Ya no te estoy queriendo, volvele idoso. Te regalé una rosa, niña para tu pelo, y tú me la aprendí. En el sombrero, en el sombrero, niña, el de lindo color, color de la esperanza, el color del amor. Bailando la jota yo me enamoré, de tus lindos ojos de verde color. Baile la señora, baile la señor, la jota de España, jota del amor. La rosa que te di, luego se marchitó, porque ya no me quieres. Y me tienes amor, llevo en mi pensamiento, la alegría y pasión. De tus ojitos verdes, niña del corazón, bailando la jota yo me enamoré, de tus lindos ojos de verde color. Baile la señora, baile la señor, la jota de España, jota del amor. Baile la señora, baile la señor, la jota de España, jota del amor. Baile la señora, baile la señora, baile la señora, baile la señora. Una niña se cayó Y un viejito que miraba De sus dos se desmayó Un viejito que miraba De sus dos se desmayó ¡Sap! ¡Pateado mi alma! A la red, palosa niña Que me quiero resbalar A la red, palosa niña Que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Para ser feliz al mundo Hizo Dios a la mujer Para ser feliz al mundo Hizo Dios a la mujer El demonio a la suegra Para hacernos padecer Del demonio a la suegra Para hacernos padecer ¡Sap! ¡Pateado otra vez! A la red, palosa niña Que me quiero resbalar A la red, palosa niña Que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Que bonitos son tus ojos Y que hermoso es tu mirar Que bonitos son tus ojos Y que hermoso es tu mirar Pareciendo todos nuevos Cuando empiezan a entumar Pareciendo todos nuevos Cuando empiezan a entumar Última y se acaba A la red, palosa niña Que me quiero resbalar A la red, palosa niña Que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña Que no te voy a parar Última Una española me dejó Que la llevara mal bajo Una española me dejó Que la llevara mal bajo Yo le contesté y le dije Que te lleve ¿Quién te voy a parar? Ven bajo la vida en mí Al centro de la vida en la vida A la niña de mi gusto Yo la quisiera llevar Ven bajo la vida en mí Al centro de la vida en la vida A la niña de mi gusto Yo la quisiera llevar Yo la quisiera llevar Así es, un fuerte aplauso Para el cuarto básico A Antes de continuar Quiero dar un aviso Sofía Cavieres Si se encuentra por ahí Le pedimos que se dirija Al stand del hermano Sofía Cavieres Sofía Cavieres Por favor Le pedimos que se dirija Al stand del hermano Porque la mamá La está buscando Y no la encuentra Sofía Cavieres Vuelvo a repetir Sofía Cavieres Te están esperando En el stand del hermano Ya Para Antes de continuar Ya Estamos casi, casi, casi Llegando al final Pero antes de eso Los invitamos A que vayan a comprar A comer anticuchos Empanadas Hay tortas Pasteles Café Helado Bimotes con huesillo Hay de toda una variedad De comida chilena Así es, tía Está todo muy lindo por aquí Y todo muy rico Volví como guaso, perdón Ya Colombia Conocido como el país De los mil ritmos Esto sumado a su alegría A su sabor A sus costumbres Y a la forma de hablar Lo convierte en un país Con una potente identidad Pónganse de pie Y les invitamos a bailar Juntos a los alumnos Que están listos, ¿verdad? Por aquí, por allá Sí Los alumnos del tercero medio C Quienes traen un baile de Colombia ¡Viva Colombia! Colombia Colombia Noche de fiesta Todos vienen a celebrar Noche de fiesta Todos llegan para gozar Sigue bailando Contento en mi paraíso Y revelando Milagros en cada piso ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto Colombia ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Abriendo puertas Va llegando la madrugada Siguen abiertas Y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que ganes bien sobre el mal No me despiertes Esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Encanto, encanto Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es guerra tan bella La madre naturaleza Te di una forma de ser Colombia es mi favorito Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y es que a ti Colombia yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareja Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareja Para llegar a la playa Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya El pecador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna No tiene fortuna Solo su atarraya Habla con la luna ¡Eraba ahí! No tiene fortuna No tiene fortuna Gracias por ver el video 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 Y en el espacio Les invitamos a disfrutar ¡Suscríbete 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Tamarual! ¡Viva! ¡Viva la Fiesta de la Tirana! ¡Viva! ¡Viva la Fiesta de la Tirana! 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 con un muy muy fuerte aplauso fuerte aplauso para el cuarto medio A y el profesor Don Omar 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí hermoso baile, harta fuerza! La chilenidad se vive en el Colegio Don Bosco, tengo un cascabel. Así de potente que se cayó algo de la vestimenta. Queremos dar gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo año y que tengan unas lindas fiestas patrias. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por todo. Que la pasen muy bien. Feliz 18 y esto ha sido todo. Adiós. Sigue con tu camino Se ve que ya no me quieres Sé que me fui de tu vida, se terminó Sé que me fui de tu vida, se terminó No creas que te reprocho No es tu culpa, ni la mía, se terminó Sé bien que ya no me quieres, se terminó